vamos a continuar con el bus con el bus principal ya hemos hecho los hornos de hierro hemos hecho los hornos de cobre lo repasamos en un momento están aquí abajo los hornos de cobre aquí tenemos un parche de 7 con 2 por cierto ya están atacando bastante por aquí ahora quiere hacer limpieza de bichos que hay unos cuantos ya tenemos el estar en amarillo ya ahora porque no producen la extracción de cobre que de momento mientras no tengamos los trenes aunque he fabricado vías y locomotoras a mano pero bueno ya no tengamos los trenes he puesto una súper cinta ya sé que es una locura que llega a la zona de los hornos aquí tenemos los hornos de placas de hierro esto ya lo visteis esto tengo que quitarlo de en medio toda esta zona de almacenaje hay que quitarla y aquí al lado he hecho la zona de hornos de placas de cobre puesto aquí unos muros con unas puertecitas y más o menos está cerrado de momento aquí no han atacado nunca pero lo harán entonces placas de cobre placas de hierro carbón lo traemos desde aquí arriba del todo aquí también he tenido que reforzar y arreglar un par de veces porque han atacado ya unas cuantas placas estoy poniendo placas solares también por bastantes sitios ya que tengo bastantes fabricadas pues de vez en cuando voy haciendo parches de placas solares ahora mismo produzco más energía por el día claro con placas solares que con esto de aquí hay que ir quitando todo esto para bajar la contaminación y que los bichos me ataquen menos que no paran aquí a mira se ven los iconitos vale tenemos el bus principal placas de hierro placas de cobre van por aquí placas de hierro placas de cobre son los canales grandes aquí hacemos guías engranajes que también los metemos en el bus principal aquí barritas esto de aquí lo tengo para una posible ampliación ya sea de barrita de engranajes o de lo que sea hay que ir dejando espacios de vez en cuando dejar de atacarme por favor a esto lo miramos aquí hacemos los cables estos de cobre que también los metemos en el bus principal es al principio no iba a meterlos pero al final los he metido en las dos líneas que están fabricando esto bueno también a dos líneas individuales al bus principal junto con las placas de cobre aquí hay seis de ancho que no debería molestarme con las cintas rojas pero bueno es bastante juntito el bus principal hay una norma escrita por decirlo de alguna forma que es un máximo de cuatro líneas seguidas y dos espacios para poder poner estas subterráneas dos en al menos entre medias aquí he puesto 6 las rojas llega pero aquí por ejemplo hay un solo espacio veremos a ver cómo lo hago seguramente quite una de estas líneas porque además de consume bastante entonces tenemos la producción de vigas de acero que de momento está así pero se puede ampliar más para arriba es muy lenta pero ahora mismo con lo que tengo tengo de sobra y producción de chips verdes que se necesitan a mogollón pero a mogollón y yo creo que con esto incluso no no va a ser suficiente podemos ampliar un poco más para arriba pero voy a dejar el espacio aquí para una línea más por si acaso tenemos espacio horizontal hasta llegar a los primeros acantilados aquí tenemos espacio de sobra y además ya hemos investigado las bombas para quitar acantilados lo que no las estoy fabricando entonces ahora que tenemos chip verdes acero carbón engranajes y estas cosas y lo más básico y el carroncito cabe por aquí vamos a hacer el supermercado de logística y la ciencia roja y verde que es lo mismo que estamos haciendo aquí abajo aquí la parte de la ciencia roja y verde esto mismo de aquí pero un poco más a lo bestia con muchas más máquinas para hacer ciencia roja y verde a saco y la parte de la logística que son las cintas esto mismo que hay aquí y no sé si las tuberías aunque necesitan la tubería necesita que estás cogiendo engranajes y placas vale pues podríamos hacer las tuberías también supongo a lo mejor las metemos aquí con logística porque gastan lo mismo y os fijáis esta cinta que sube para arriba es lo mismo que gastan estas de aquí más chip verdes pues entonces será esto con los bracitos la ciencia un ramal de ciencia un ramal de bracitos y logística de este y seguramente tuberías o a lo mejor lo pongo a separado con fluidos y después tenemos que hacer súper de estas cosas que ya me queda corto porque hemos investigado un montón de cosas tenemos aquí un vagón de fluidos vagón de carga que si os fijáis en el inventario brilla hecho cuatro ya locomotoras tengo dos parada de 30 con un par de dos hay un par de dos tengo todos días de tren o raíles hecho un montón a mano son de piedra acero y hierro ha ido cogiendo y hacerlo ahí en el inventario que no es lo ideal pero bueno de momento con esto podríamos setear una parada básica del cobre que tenemos que hacer estos son los explosivos de acantilado que os decía pero no hay tan barriles granadas y cosas así por aquí nos hemos desbloqueado ya estas cosas módulos de velocidad incrementa la velocidad de la máquina a costa de consumir más energía con su energía más 50 por ciento velocidad más 20 no está mal en momentos que quieras producir más pero 50 de energía ahora mismo me destrozaría sobre todo por la noche que casi no produzco esto de las bombas extractoras de petróleo tenemos acumuladores de energía que habría que hacerlos ya pero ya va a guardar el la energía de los paneles para la noche pero necesito baterías pequeñas las baterías pequeñas tendrían que estar por aquí y necesitan ácido sulfúrico y seguramente la acción fúrico necesitará azufre bueno todo esto ya empieza a meterse con cosas complicadas una de las primeras cosas que me estaban pidiendo era el plástico y no sé dónde me lo pedía me lo pedían por aquí en algo que quería fabricar ya a los chips rojos los chips rojos me piden plástico y el plástico se hace con carbón y gas de petróleo y el gas de petróleo sale del petróleo crudo vale es uno de los primeros ingredientes entonces no y ácido sulfúrico sale de la planta química bueno tenemos que ver toda la parte de líquidos hay que hacerla ya el sitio para la parte de líquidos va a ser aquí arriba donde estabas aquí aunque va a ser difícil tenemos este de aquí tenemos dejar de atacarme por favor fui aquí 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 no había radar vale vale 9 entidades están recibiendo daño mientras no ponga destruidas de momento tiramos aquí tenemos petróleo aquí tenemos petróleo aquí pues esta zona iba a decir que a lo mejor está más tranquila pero no estoy muy seguro aquí estamos lejos y dejar de atacar y aquí aquí si hiciese limpieza de esto aquí está creciendo otra vez quizás podríamos sacarlo bueno o aquí o aquí quizás el más cercano es aquí y tendría que amurallar todo esto bien amurallado y tenemos un lado de agua y aquí hacer las refinerías y lo que fuera y entonces bajar con tuberías por aquí o con trenes para aquí y si no aquí y hacer lo mismo incluso aquí casi casi tuberías rectas porque lo que necesiten los ingredientes para estar por aquí podría hacer la refinería aquí bueno son muchos planes entonces lo primero el súper de logística voy a dejar un espacio para posible ampliación de chip verdes y aquí súper de logística por ríos de su madre y a los comiéndose el muro sin torretas lo que me cuesta matarlos y son estos bichos mira que aquí habían tres torretas vamos a poner todo tengo quita carbón balas balas pero yo creo que el problema es que se quedan sin balas y al final vamos a ponerlos al máximo necesito un sistema de envío de balas de munición a las torretas porque si no donde más se están atacando arriba a vale al muro este aquí tengo que tener cuidado porque debajo está el main bus hay que reforzarlo bien reforzadito mira la que me han liado todos los muros hechos polvo como está por aquí vale pero aquí parecen aguantar en en munición vale pues donde ahí arriba un de los bichos necesito armas tengo que hacerlo de la ciencia militar porque además ya lo que sólo usa ciencia roja y verde ya sólo me quedan tres y los investigando lo siguiente ya empieza a usar la ciencia gris que es la militar y además me viene bien lanza llamas minas robots cohetes para ser más agresivo con los bichos y lo siguiente también será la ciencia azul así que primero también haremos ahora cuando termine lo que estaba haciendo en la zona principal en el bus principal haremos una zona de ciencia para producir ciencia de ésta y también ciencia azul un poco más adelante pero seguramente necesita fluidos o alguna cosa y después que pacientes hay cuantas hay gris azul amarilla blanca aquí ciencia espacial envío de satélites al espacio y la recepción de sus datos científicos para producir paquetes de ciencia espacial y lo de cohetes esto es el objetivo final del juego lanzar un cohete y ganar la partida lo pone ahí te permite lanzar un cohete al espacio y ganar la partida artillería o unición de uranio nano armadura mk2 destructor el modelo más avanzado de rumpo robot de combate necesito robots necesito robots robopuerto personal distractor energía nuclear ciencia de utilaje utilaje la amarilla velocidad de robot trabajador robótica robótica exoescreto puedes equipar varias que es insertada la armadura para aumentar la velocidad de movimiento puedes insertar equipar varias exoescreto según lo quiero también ciencia azul lo quiero todo motor eléctrico número de robots máximos desplegables mira van contigo esto también lo necesito lo necesito todo todo y esto parece un horno más bestia uranio deja de mirar ciencia gris y ciencia azul será la que venga después de la verde y roja por supuesto no la he puesto no bueno primero logística que roja y verde plásticos y motores y creo que es bastante vamos a arreglar este pollón de bichos así tenemos lo básico los amarillos la subterránea las cintas y el divisor las cintas en medio porque este necesita cinta está necesita cintas engranajes placas tips y esto creo que los de arriba serán más sencillos y bueno no queda mal puede afectar pulpo o barco ahora los siguientes serían si cogiendo de los cofres directamente siguiendo el mismo sería el divisor rojo que necesita el amarillo engranajes y chips chips engranajes y el amarillo vale tips la cada momento no la subo pero no se puede llegar aquí tenemos así y cogemos tips y divisores y engranajes engranajes asa y no recuerdo mal del otro molde que tenemos ya hecho este va a necesitar lo mismo creo que lo necesitan exactamente lo mismo no o sea a no este no necesita carreteras carreteras no necesita cintas pensaba que si las cintas necesitan engranajes y cinta amarilla respecto las coges de aquí del cofre y los engranajes y más engranajes engranajes amarillos y chips para este ya está fabricando y vamos a hacer que lo cada uno de ellos lo saque aquí arriba también para el siguiente color y así y así vamos a ir poniendo para ver qué funciona a ver vale tenemos esto y esto y este de aquí serían los subterráneos rojos que necesita el amarillo y engranajes perfecto y si la teoría funciona entonces este de aquí puede tirar para arriba así metemos engranajes y metemos el amarillo y debería estar ya produciendo no vea la de engranajes que gasta esto que pasa no no está produciendo porque cuantos necesita 40 engranajes bueno venga te pondré dos porque eres tú vale perfecto ya estamos produciendo la logística otra vez bueno he tenido que ir a buscar esto lo último que quedaba ya en el supermercado base vale esto va a su ritmo que es lo que le faltan cintas transportadoras a no engranajes también son 5 cintas transportadoras aquí ciento y pico ya esto va bastante rápido incluso dividiendo en tres va bastante bien vale pues te pondremos venga para que cojas más engranajes como tu compañero tu hermanito de al lado como engranajes que se sacó ahora ahora si te gusta vale y este a qué velocidad produce necesita 10 circuitos vale a este vamos a ponerle así vaya cogiendo los circuitos el doble de rápido y engranajes 10 suficiente mientras coge los circuitos casi casi hace en continuo vale no hay problema no voy a ponerle tres porque ya es exagerar y dos incluso para esto es exagerado pero bueno hay momentos que necesitas que esto produzca rápido vamos a recortar la verdad es que esto lo uso un montón al menos hasta que llegue el siguiente color vamos a recortar por aquí este lo uso mucho menos vamos a recortar por aquí y a recortar esto también se usa bastante por aquí al menos vale por fin estamos haciendo colores cuantos colores más hay en tus colores más hay como puedo ver yo las logísticas por aquí tiene que haber uno o dos más al menos logística 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 aquí mira azul logística 3 azul para lo tienen este dibujo siempre y sé que se queda aquí parece no haber más todo esto ya lo tengo investigado a no ser que aparezcan más cosas vale pues hay un color más al menos con al menos creo que en total sistema logístico no sé a las cargas de los drones de que hay cajas de drones vale pues uno más pues vamos a dejar preparado el hueco así esto será el azul irá también a una cajita ni que sea para guardarlo y aquí podemos montar el siguiente porque usa los mismos materiales y lo siguiente va a ser los bracitos y aquí y aquí entonces los bracitos el de vapor no hace falta engranajes y circuitos el amarillo el amarillo y circuitos el azul y circuitos circuito rojo verde y esto verde y circuitos vale el único que dice algo raro es el rojo este que usa circuitos rojo pero ese insertador de lotes que si es el mismo que el daison es el que es uno de los más rápidos este coge ahí lo pone el tamaño de la pila recoger uno más dos recogiendo de tres en tres ítems y creo que se puede mejorar 15 circuitos vale me había dejado ya por aquí un espacio posible y bueno dos espacios en verdad posibles por si hay que meter cosas especiales a circuitos rojos pero no los tengo hechos en qué orden puedo poner esto el azul necesita amarillo el rojo necesita amarillo esto necesita el azul y esto necesita el azul y esto el verde a ver cómo puedo ordenarlo supongo que el amarillo en medio el rojo no lo necesita nadie amarillo en medio a la izquierda el rojo a la derecha el azul encima del azul este tiene que estar a la derecha del todo en la segunda línea de arriba y este de alguna forma tiene que coger azul también vale el leintrín cruzateza en esto esto de aquí lo voy a hacer igual que los logísticos el de este bueno a por ello creo que ya casi lo tengo buscando por internet a ver una combinación para hacerlo así porque yo estaba abriendo el amarillo en medio y me estaba costando un montón solo por el rollo de los chips o no he encontrado a el blueprint de ni laos ni laos pero si es alguien que ya seguía en daison en youtube ya vi bastantes partidas suyas de daison un tío que sabe un montón este suma dos más dos si no se equivoca como yo rápidamente hace números en las partidas dejarme de atacar y tiene un sistema así idéntico idéntico a este que he montado yo aquí abajo de casualidad y tiene lo mismo con esto y ya le copia el orden de los colores así y él incluso aquí arriba he visto que ha montado las fábricas yo pensaba buscar a ver qué más objetos los fabricadores estos porque usan estos mismos ingredientes quería buscar todo lo que usarán estos estos cuatro ingredientes placas engranajes y esto y hacerlo todo aquí arriba y las fábricas es uno de ellos así que ahora lo haremos a ver tenemos amarillos tenemos azules tenemos verdes no verde no se está haciendo aún a porque necesitan los rojos y azules y engranaje a ver rojos azules y engranaje una caja para azules y azules engranajes no sé si lo voy a necesitar más para arriba pero aprovecho y lo pongo ahí y engranaje vale tú ya deberías poder fabricar verde porque tiene chips aquí ah no porque te faltan los chips rojos y rojos tendré que subirlos por aquí o dividir la línea esta y hacerlo aquí vale entonces rojos te faltan engranajes ahora mismo ahí tienes engranaje vale vale y tú lo vas a sacar aquí aquí y aquí mola porque esto a veces es más un puzzle que un jugo de factorías o sea no es que sea súper difícil es simplemente probar dos o tres veces hasta que las piezas encajan en el orden que tú quieres y ahora mismo este es el mejor orden que se me ocurre a mí y a ni laos sea un fan suyo porque no lo conozco y sólo he visto la parte de daison pero la verdad es que el tío juega muy bien a las factorías dejar de atacar uno dos torretas no están atacando cuando aquí sale un 20 como hemos salido antes y empiezan a salir torretas destruidas entonces sí hay que salir corriendo y las azules amarillos los verdes me faltan los rojos y a ti que te faltan los verdes y chips vale pues los chips los tendrás aquí los verdes los tendrás aquí y ya podrás escupir lo que falta son los chips rojos que tiene que ser una de las siguientes cosas a hacer en algún momento cuatro torretas están atacando en algún momento de él de la línea principal vamos a hacer lo que tiene este hombre hay hecho que es lo de los constructores ensambladores y además esto ya lo he visto yo aquí en la línea de investigación hay tres hay uno que tiene tres engranajes que aún no puedo hacerlo y no sé lo que vale entonces éste pide y verdes otra vez a la derecha este que pide también y el uno para y éste pedirá el 2 y chips verdes o rojo la verdad es que no he mirado qué ingredientes le mete pero bueno chips verdes y verdes para todo dios no a ver fuera piedra por favor podemos hacer el mismo invento que he hecho yo aquí vamos a poner un divisor de verdad vamos a poner esto recto así a esa 50 50 y puedo hacer exactamente esto aquí también alguno necesita si necesita engranaje o vigas barras de acero no las he traído y en el dibujo de este hombre no he visto que usase barras de acero si no no lo hubiese subido tengo dudas de si meterlo aquí por dónde meto yo las barras de acero bueno las puedo subir por aquí tranquilamente venga sí y pondremos más cacharros aquí arriba barras de acero a por ellas a ver cuatro recibiendo daño cuatro muros destruidos vale tengo que ir tengo que estar ya sin munición están medio destruidos otra destruida y ahora éste se va a poner a comerse los muros a no se ha muerto los siguientes me destruyen los muros qué pesadilla a ver que lleguen ya las torretas lanzallamas y esas cosas de equipo de visión nocturna se acaba de hacer equipamiento de inmunidad cinta transportadora todo eso tenemos que mirarlo ahora voy a defender el cobre en mi súper coche que por cierto ya ya me han destruido uno y pierdes todo lo que haya en el maletero y si tenía bastantes cosas en el maletero a ver es difícil es decir conducir el coche no veas lo que aguanta de dónde han salido estos aquí en medio pues vendrían para acá o para acá para atacar vete a saber que a ver qué tenemos por aquí si parar aquí van a destruir el coche voy a dar la vuelta y arriba aquí hay que hacer la parada de tren ya de una vez a ver tú tienes balas y tienes balas y energía solar tú tú mira que mira tengo un montón de torretas 82 90 82 82 hasta aquí han disparado poco 37 118 está disparado toma una carga completa tú has hecho polvo arreglarte no tengo para arreglar arregladores arreglado tú ya no te puedo arreglarte estás muy hecha polvo arreglar entre 28 balas bueno voy a fortalecer esta esquina que parece ser donde me están dando caña bueno terminado y tengo otro problema este juego termina es una cosa y aparece otro problema no tengo electricidad para todos está claro de noche depende un montón de los paneles solares no tengo electricidad necesito acelerar los acumuladores de estos no y esto necesita baterías y placas y las baterías necesitan ácido sulfúrico así que nos tenemos que meter con los líquidos el plástico para los chips rojos que necesito a continuación y todos los motores también pero esto necesita carbón y gas de petróleo y a ver hemos hecho el súper de logística vamos a tacharlo voy a hacer rápidamente la ciencia roja y verde que es sencillo y gasta los materiales que tengo aquí y después habrá que ir motores y plásticos sobre todo plásticos y plásticos implica refinerías que no lo pongo arriba del todo pero encima de los motores y encima del plástico que va a hacer los plásticos necesito la refinería plus de complica vamos paso a paso poco a poco y mientras tanto matar bichos que no paran de atacar y creo que este muro lo que aquí lo tienen ya fastidiado y por aquí también como no qué pesadilla de bichos míralos ahí comiéndose el muro que tanto trabajo me ha costado hacer da igual el grosor que le pongan estoy poniendo esto para que los escupidores estos tengan que escupir más lejos y las torres de más tiempo matarlos pero es que igualmente recargan las torres llegan bastante lejos los escupidores estos para esta o voy yo corriendo o espero que se coman suficiente para que éstas se los desventile qué pesadilla no dejan no dejan de atacar tengo que hacer un plan de matar bichos mucho pichos reguito ciencia roja y verde y sobre todo ciencia militar voy a hacer una de todas las tres porque esto necesita las tres y empezar a avanzar con toda la militar y después la azul necesito lanzamisiles lanzallamas minas drones esto me parece que me dará un buen empujoncito en la defensa y lo necesito ya por mucho que intente no contaminar con los paneles solares me estoy quedando sin energía por el día por la noche y eso tampoco puede ser factorio perderás la cabeza con él muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos